Nelson Mandela fue un abogado y activista político contra la parte, además de ser el primer presidente de color de Sudáfrica, misma que tuvo mandato de 5 años desde 1994 a 1999, logrando darle voz a todas las víctimas del crimen descomendidos durante el régimen de la parte, logrando dar la reconciliación de su país. Es por ello y más que la fecha del 18 de julio se decreta como el Día Internacional de Nelson Mandela. Es desde el año 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo los aportes que el expresidente hizo para su país en materia de cultura de la paz y la libertad. El objetivo de este día es demostrar que cada persona puede hacer un gran cambio dentro de su comunidad, ayudando a los más vulnerables, así como promover los mensajes de libertad, así como desensibilizar de que los reclusos también son parte de la sociedad. No dudes en compartir información valiosa de este día para que llegue a más personas, este que puede ayudar a los más necesitados de la comunidad. Para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez.